¡Suscríbete al canal! 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 como Douglas Luiz, de buena temporada en el Aston Villa Danilo que llegó hace poco al Nottingham Forest o André Santos, el joven que actualmente está en el Chelsea son tres variantes que también se podrían sumar a la mitad de la cancha y en la delantera jugadores que faltan como Joao Pedro el nuevo refuerzo del Brighton que yo creo que con rodaje en la Premier va a tener su chance en la selección Víctor Roque, otro que llamó la atención el jugador que fue comprado por el Barcelona que actualmente sigue el Atlético Paranaense va a integrar la selección sub-23 rumbo al Proolímpico pero no la selección mayor Hendrik, el joven de Palmeiras que fue comprado por el Real Madrid tampoco fue tenido en cuenta y Gabriel Barbosa o Gabigol que de hace un par de convocatorias tampoco viene siendo convocado más allá de esto, Brasil sin duda tiene un reto en esta doble eliminatoria, más allá de sacar los seis puntos que es mejorar el funcionamiento colectivo y sobre todo mejorar en un aspecto que es el defensivo Brasil en los últimos seis partidos que ha disputado en todos ha recibido goles y no es que haya jugado con grandes potencias ni mucho menos y es más, de esos seis partidos, en tres los ha perdido recordemos en diciembre, en la última fecha de la fase de grupos perdió 1-0 frente a Camerún y en los amistosos que jugó post-mundial perdería 2-1 frente a Marruecos y la más dolorosa de todas, sin duda la última cuando fue 4-2 frente a Senegal Brasil va a tener que mejorar mucho en el aspecto defensivo está probando variantes, se nota pero tiene muchos jugadores jóvenes y con poca experiencia en la selección así que veremos si eso no termina siendo un problema en estos primeros partidos rumbo al mundial así que espero que les haya gustado la idea del video que me dejen su opinión en los comentarios si creen que faltan jugadores cuáles les gustaría que hayan convocado alguno que no les guste que esté convocado que si les gustaría que hagamos esto con las listas que vayan saliendo de Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y los demás seleccionados de Sudamérica que lo dejen en los comentarios y dejen su me gusta que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en todas las redes sociales tienen el link en la descripción y sin darles mucha más vuelta los despido por hoy y nos vemos mañana en un próximo video